Tiene que trabajar de la mano con los países donde se produce la droga. Asimismo, también hemos tratado el tema de educación, el tema de cooperación en temas educativos, becas de estudio, temas de propuestas que ya se venían trabajando en Sudamérica, pero que hoy día la ha hecho también, la propuesta la ha hecho el presidente de Estados Unidos, como por ejemplo temas de integración energética regional, que es importante para no estar los países en situaciones de estrés energético o estar siempre con la preocupación de que una anomalía en nuestra geografía, etc., pudiera generarnos un déficit de energía. Más aún cuando la región latinoamericana está creciendo, ese crecimiento económico, por lógica, demanda más energía. Y es un reto de los jefes de Estado proveer esa energía a través de proyectos de largo aliento que permitan no estar siempre, como decimos, tas con tas, sino que haya siempre una seguridad energética, y eso se puede hacer a través de la cooperación y la integración regional. Hemos tenido también reunión bilateral con la presidenta Chinchilla de Costa Rica, en la cual se han abordado temas de carácter económico comercial. Costa Rica quiere insertarse a diversos espacios de cooperación comercial, en los cuales el Perú ya participa y le hemos manifestado nuestra voluntad de apoyarlas dentro del marco de lo que es la cooperación de los países hermanos de Latinoamérica. En fin, ha sido un día bastante apretado en cuanto a actividades, pero aquí estamos y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, vamos a dar inicio a las preguntas. Carlos Novoa, del diario El Comercio del Perú. La liberación de los secuestrados. Queríamos preguntarle si hay un tema que no ha quedado muy claro. ¿Hubo negociación o contactos con los secuestradores? Este, bueno, ha sido de alguna manera un golpe de terrorismo del cual hemos salido bien, pero ¿cuál es la situación real de la lucha contra el terrorismo? Y usted como Presidente de la República, ¿qué le puede decir a la ciudadanía que espera? Primero, no hemos cedido a ningún chantaje de estas organizaciones terroristas, a estos delincuentes que aprovechándose de la situación, de nuestra geografía, entran a un poblado donde hay campamentos, donde hay trabajadores que están en plena selva construyendo el desarrollo para el país y los secuestran, se los llevan y después están pidiendo, están tratando de chantajear a la empresa, amenazando con la vida de los trabajadores, de vidas inocentes. Desde el momento en que sucedió esa situación bastante complicada y delicada, la primera prioridad que se dispuso para las fuerzas del orden ha sido salvaguardar la vida de los 36 trabajadores que fueron secuestrados y esa tarea involucró en un momento que yo haya tenido que viajar a la zona de operaciones para evaluar personalmente la situación. Yo obviamente tengo formación militar y algo conozco de operaciones y establecer una serie de criterios que permitan conducir las operaciones, toda vez que constitucionalmente soy el jefe supremo de las fuerzas armadas y evaluando esa situación es que hemos venido acá a Cartagena y hoy día nos hemos dado con la grata noticia de que nuestros 36 compatriotas han podido ser rescatados de las manos de estos criminales que al verse debido a la presión de las operaciones militares y policiales, al haberse visto presionados y haberse visto rodeados solo le quedaban dos alternativas, o era soltar a los rehenes y escapar, o era atrincherarse con los rehenes y lo que hicieron fue soltar a los rehenes producto de las operaciones conjuntas de la Fuerza Armada, Ejército Peruano y Policía Nacional de Perú y ahora viene, ya los hemos rescatado, tienen que pasar un protocolo que es un examen médico, obviamente también necesitamos saber qué pasó, escuchar su versión y ahora viene la segunda etapa del trabajo que es la persecución hasta llegar a la captura de estos criminales. Asimismo, el día de hoy también en el frente del Alto Guayaga, que hemos prácticamente liquidado a la columna de estos subversivos, hemos capturado también a otro delincuente llamado camarada Leo, me parece que es, con armamento, con munición y con mucha información de lo que venía haciendo o cómo se venía desenvolviendo esa columna cuando todavía estaba, el delincuente Artemio estaba libre, entonces es necesario hacer una reconstrucción, como le llaman una historia forense de todas las actividades y todos los ilícitos que hacían estos delincuentes para que no vuelva a suceder. Que tengan confianza el pueblo peruano de que estamos trabajando duro en el tema de la seguridad, no damos ni un milímetro de ventaja a las huestes terroristas y que vamos a continuar la persecución hasta su captura, las operaciones no han terminado, recién empezamos la segunda fase donde ya la prioridad, ya no son los rehenes porque ya hemos liberado los rehenes, ahora la prioridad es la captura de estos delincuentes y los vamos a perseguir por todo el territorio nacional si es necesario, hasta encontrarlos, agarrarlos y ponerlos donde tienen que estar, en la cárcel. Me presento, Marcelo Ollona, Noticias Caracol, Colombia. Presidente, quisiera preguntarle, esta mañana el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, canceló su participación a la Cumbre de las Américas, después lo hizo el presidente de Nicaragua y días pasados el de Ecuador, ¿podría considerarse de pronto esta decisión como un boicot a la Cumbre de las Américas por parte de los líderes del ALBA? No, para nada. En todo caso, lo que yo creo que hay que hacer es darle nuestras buenas vibras, nuestras ondas positivas al presidente Hugo Chávez, que está pasando por una etapa de salud bastante delicada y que esperamos, todos esperamos, su pronta recuperación para tenerlo nuevamente en las cumbres y que pueda expresar la voz del pueblo venezolano. Lorena Ferraro, del diario La Tercera de Chile. Presidente, buenas tardes. Canciller, buenas tardes. Queríamos preguntarle si Perú en su minuto había presentado una nota de protesta contra Chile por aduciendo... Perdón, la escuché. Sí, que Perú en su momento había presentado una nota de protesta por el supuesto ingreso de efectivos chilenos a territorio peruano. Preguntarle si con la fórmula de que sea una empresa extranjera la que haga el desminado, da por zanjado el tema, da por zanjado las tensiones. Y preguntarle también si vamos a poder contar con su presencia en junio en la Cumbre del Pacífico que se va a realizar en Santiago y si puedo conversar el tema de esa visita con el presidente Piñera ahora en su runa en bilateral. Gracias. Nosotros trabajamos una política de cooperación, colaboración y hermanamiento con todos los pueblos hermanos latinoamericanos. Efectivamente hubo una situación que nos llevó a presentar una nota de protesta. Con esta solución compartida se da por salvado el tema. Volteamos la página y vamos a reforzar la cooperación, todo lo que sea las buenas relaciones y a recuperar. Si hemos en algún momento no aprovechado todo el tiempo posible, ahora hay que aprovecharlo más porque los pueblos tanto de Chile como del Perú necesitan soluciones a sus problemas concretos. Y allí creo que hay un espacio de trabajo conjunto entre ambos gobiernos como buenos vecinos. ¿Por qué no lo de la comisión está más... ¿A qué eventos, perdón? Cumbre el Pacífico. Por supuesto, ya estamos volteando la página. Vamos a estar allá para participar en este evento en el cual el Perú es miembro. ¿Vamos a superar entonces todo este triunfo que se produjo en la última semana? Por supuesto, ya no hay... Esta es una solución que nos permite a todos mejorar nuestras relaciones. Creo que es una solución que permite ahora dar tranquilidad a tanto los ciudadanos chilenos como peruanos de que vamos a despejar todas las minas que están por cosas del destino que están en ambos territorios. Así que sobre ese tema tenemos que ser claros y firmes que no podemos permitir que esas minas estén silvestres por ahí, que imagínense alguien pase por ahí, un periodista, un ciudadano, alguien pase y se vuelve. Tenemos que prever eso. Bien, muchas gracias, señores periodistas. No, todavía no se ha tocado, así que si me da tiempo voy a ir a escuchar eso. Muchas gracias. 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 Gracias, señor presidente. 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 Canciller, me parece que... Canciller, las propuestas del gobierno ecuatoriano que se hicieron durante... Bueno, esto va a ser... Durante varios meses... Pregunten a través de ellos, ¿le parece? ¿En qué van a quedar las propuestas que el gobierno ecuatoriano ha venido trabajando con los cancilleres durante varios meses, teniendo en cuenta que no hay representación de este Estado para que las defienda acá? ¿Harán parte o no del documento final? Bueno, como acabo de decir, esta propuesta del gobierno ecuatoriano son parte de los temas que están en discusión, en los que no ha habido acuerdo en la reunión de cancilleres y en los que esperamos que el presidente Santos haga eventualmente alguna propuesta a la cumbre el día de hoy, un poco más tarde. Es el mismo tema. Los temas de Cuba y la Malvinas son los temas de las propuestas ecuatorianas. Canciller, buenas noches. Voy a responder dos preguntas más, la suya y la suya. Alma Guillermo Prieto, de New York Review of Books. La pregunta es, era directamente pues para el presidente, pero la posición de Perú, que es un país que ha luchado muchísimo con el problema del tráfico de drogas, ¿se parecería más, para propósitos de esta cumbre, a las posiciones del presidente Pérez Molina, que también ha tenido la misma lucha, o de la presidenta Chinchilla, o se parecería más en este momento a la posición, digamos, de Estados Unidos, con su propia lucha? Bueno, yo no soy especialista en fisionomía política, de manera que me cuesta mucho trabajo responder en términos de comparaciones. Lo que sí le puedo decir es de una manera muy precisa cuál es la posición del Perú, que ha sido anunciada repetida a veces. El Perú en este momento no está planteando la despenalización ni la legalización de las drogas. Lo que está planteando es una política pública de intenso combate al crimen organizado, que nos causa daños tan graves y tan cruentos como lo que han ocurrido en las últimas horas en el Perú. Esa es la posición del Perú. Sin embargo, el Perú no se niega a que este asunto se discuta. El Perú es partidario de que la comunidad internacional trate el tema de manera permanente, porque es un tema multilateral, no es un tema que cada país pueda resolver por sí solo. Y por esa razón, como ha señalado el presidente Humala, estamos invitando a esta reunión de cancilleres y autoridades antidrogas, que se va a realizar el IME en junio, y que por cierto es una reunión que ha sido respaldada por esta cumbre en una declaración especial que está por aprobarse, pero que en fin, espero que sea la respuesta. ¿Usted tenía otra pregunta? Sí, ahora por acá. Preguntarle si se va a retomar el sistema 2 más 2 con Chile después de esta reunión bilateral, y una vez que me la responda, por favor, que acá me apuntan también. Ya están listas las conclusiones de los cancilleres, ¿qué nos puede detallar de eso sobre la cumbre? Uy, qué rápido usted. Es que me lo pidió una dama, ¿cómo lo voy a decir? Con mucho gusto, con mucho gusto. Hemos discutido un acuerdo en principio. Este acuerdo naturalmente requiere ser detallado. Por ejemplo, hay que determinar cuáles son las coordenadas que marcan el área que está sujeta al peligro de las minas. Para empezar, hay que estimar cuánto tiempo va a tomar el desminado de esa zona. Entonces, vamos por pasos firmes, concretos, pero sucesivos. Esperamos terminar el documento que nos permita poner en práctica el acuerdo que han tomado los presidentes, que requiere, como repito, ser por ver si operativo. Y luego, inmediatamente, vamos a revisar toda la agenda de cosas pendientes y cosas nuevas. Porque la cooperación se expresa en muchos tipos de mecanismos. Tenemos mecanismos de cooperación en materia de drogas, de desarrollo fronterizo. Tenemos entre esos mecanismos la reunión 2 más 2, pero vamos por partes. Primero vamos a terminar con este tema de resolver el problema humanitario del desminado. Y después, vamos a empezar a dialogar sobre la agenda. Y entonces, podría responderle sus preguntas, porque no están en la agenda de hoy día. ¿No es cierto? En la agenda de hoy día está el problema humanitario del desminado. Eso es lo primero. Y lo otro lo veremos después. Bueno, ahora sí, muchas gracias, muy amables. Hasta luego. ¿Qué conclusiones? ¿Qué conclusiones? Bueno. Bueno. Ya, pero, ya, pero, con todo respeto y aprecio, las dos primeras preguntas se referían al tema de si había o no conclusiones. Yo señalé que estamos esperando la iniciativa del presidente de la cumbre, que es el presidente Santos. Cuando yo vuelva a la sala, espero poder enterarme de cuál es la propuesta del presidente Santos. Y cuando vuelva a salir, con mucho gusto lo voy a responder. Ahora sí, muchas gracias. 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 Gracias.